El gobierno de Morelos y SDP Noticias En materia de inversión para la construcción de infraestructura En la presentación del monitoreo al estudio territorial de Morelos 2017-2018, Graco Ramírez expuso que la OCDE avaló los resultados obtenidos por su gobierno, y dio a conocer que Morelos goza de una inversión privada de 35 mil millones de pesos y una inversión extranjera acumulada de 2.260 millones de dólares. Si hay valor y desarrollo, se puede correr el riego de invertir con claridad y transparencia, porque es rentable y hay condiciones de crecimiento. Si este crecimiento continúa, Morelos puede convertirse en un estado de innovación, economía, conocimiento y de modernización logística más importante del centro del país. Graco Ramírez dio a conocer que Morelos invirtió también en la formación de capital humano para tener condiciones de competitividad e inversión, lo que llevó a la entidad a posicionarse en los primeros lugares de crecimiento económico e industrial del país. Reconócelo OCDE que gobierno de Graco Ramírez logró sentar las bases para el crecimiento sustentable e inclusivo de Morelos htps2.com.lmm8subjax.cuadratinmorelos.arroba.cuadratin Mor, August 28, 2018 Por si fuera poco, Graco Ramírez informó que la deuda pública de Morelos es clasificación AA, lo que significa que es manejable y no pone en riesgo el futuro financiero del estado. Logramos el tercer lugar como la entidad con menor tasa de desempleo, 2.1%. En 2017, creció la inversión extranjera directa acumulada de 2.260 millones de dólares de inversión al primer trimestre de 2018, 726 MD de más que la administración anterior, incremento del 47%. PIC.twitter.com.4alu2j5pm8 Graco Ramírez, arroba Graco Ramírez, August 28, 2018 Por su parte, José Enrique Garcilaso, jefe de la Unidad de Desarrollo Rural División de Políticas de Desarrollo Regional de la OCDE, Explicó que para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Morelos logró las bases de un crecimiento sustentable e inclusivo. Destacó que tan solo en dos años Morelos tuvo un avance global en todas las recomendaciones que lo sede emitió en 2016, lo que en algunas zonas lleva hasta décadas. Con información de Morelos.gov y SDP Noticias Foto, Margarito Pérez Retano Barra Cuarto Oscuro, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments ¡Gracias!